¿Sabías que una botella de adverio además de dañar el medio ambiente puede llegar a causar grandes incendios forestales? Porque actúa como una lupa a la luz del sol. Hace como yo, recicla vidrio. Porque el 100% de las botellas dañadas se puede volver a reutilizar y hacer una botella exactamente igual como la anterior. Así también las botellas con agua y lata pueden concentrar la luz del sol y el calor y generar la convocción. Por eso, no tires tu basura a la naturaleza. Yo no tiro basura en el suelo y trato de reciclar. El humo hace dañar a gente y entonces no queme tu basura. Eso me difamo verdaderamente. Yo canto porque sea el cielo azul... ... ... ... ... ...